Mientras Dios nos da un tiempo es para mejorarnos, para ser buenos, para hacer cosas buenas y cortar y dejar de lado lo que nos sirve. Hoy empezamos el nuevo año pastoral con la asamblea pastoral. ¿Quién sabe si hemos tenido buenos o pocos frutos en los últimos años? Lo dejamos a Dios el juicio. Pero sí, lo que es cierto es que Dios en este momento nos dice, te dejo todavía un año, remueve la tierra, abona esta comunidad, a ver si comienza a dar fruto. Entonces empezamos este año con este sentimiento, que sea el único año que Dios nos da y hacer todo lo que Dios nos permita hacer como si fuera el único o el último año en que podemos trabajar juntos. No sabemos en verdad cuánto tiempo nos da el Señor, pero tomemos este aspecto. Un año más para aportar fruto, un año más para hacer todo lo bueno y vivir en una parroquia que crezca como comunidad cristiana. A nombre del Consejo Pastoral Parroquial, le damos una cariñosa bienvenida y asimismo también le agradecemos su valiosa participación en esta primera asamblea pastoral parroquial. ¿Cómo están mis amigos? ¿Cómo están? ¡Muy bien! Este es un canto de amistad. ¡Muy bien! ¡Arm! ¡Arm! ¡Ah, ahí! A ver. Lo que han podido observar son las cuatro áreas pastorales que venimos trabajando desde el año 2005. Quizás antes también, pero desde 2005 para adelante lo hemos estructurado en cuatro áreas pastorales. Liturgia, vida comunitaria, formación y promoción humana. Y cómo he sentido que en mi parroquia, Jesús Divino Maestro, hemos hecho vida este lema. Tiene cinco minutos para pensarlo, cuchichear con su vecino, conozcan o no lo conozcan, sobre estas dos. Cómo yo lo he vivido y cómo siento, veo, que lo ha vivido, lo vive mi parroquia. Hemos vivido participando de la programación hecha de nuestra parroquia para la formación, primero personal, luego en grupo y para poder llevar a nuestros esfuerzos. He sentido en mi parroquia que hemos hecho vida, claro que lo hemos sentido. El año pasado hemos comenzado con las misas en los diferentes sectores, en diferentes horarios. Porque he convivido bien, he podido enseñarle a personas lo que me enseñaron a mí, he podido reflejar en aquellas personas lo que yo reflejo, me respeto, porque yo respeto para que me respete. Personalmente, también me he sentido identificada, contenta con el trabajo, con muchas dificultades, pero llegando a las familias, también tratando de dar a conocer a nuestro querido Jesús. Y entonces, en el pueblo de Dios hay varios ministerios. El primer ministerio será el profeta, de ahí viene el juez, y de ahí todos los demás. Así, en el pueblo de Dios hoy día hay varios ministerios. Hay el ministerio del sacerdote, bueno, antes hay el ministerio del obispo, hay un ministerio de las religiosas, un ministerio de los catequistas, un ministerio propio de los padres de familia, y así muchos ministerios que están dentro del pueblo. Y cada uno, llevando un ministerio, no llevándolo todos, contribuye a la vivencia del pueblo cristiano. Pero esta parte, que estamos viendo, es algo muy lógico, muy claro, es claro para todos, ¿sí? No puede solo uno hacer todos los ministerios, o todos los ministerios en uno. Hay necesidad de varios. Entonces, ahí hemos puesto tres palabras que nos dicen, cómo podemos, como cristianos, vivir los ministerios de Cristo. Sacerdote, profeta y rey, tiene que ver con la palabra, el ministerio de la palabra, con la liturgia, que son las celebraciones cristianas, palabra antes que nada, la palabra de Dios, y la caridad, ¿eh? Caridad, todos entendemos qué es. En el pueblo de las palomitas, hemos remarcado bastante dos prioridades. La primera es juventud. Tenemos una parroquia grande, y si no renovamos nuestra parroquia, si no nos inyectamos de gente joven, al futuro vamos a tener una parroquia vieja. Entonces, en todas las áreas, todos los sectores también que hemos estado ahí participando, decían que necesitamos gente que ayude, que apoyen los grupos en las áreas. Y principalmente vamos a tener, si tratamos de acoger y atraer a jóvenes. La segunda era lo que era la familia. ¿Por qué de repente muchos de nuestros jóvenes, que también habíamos visto, no se sientan atraídos a la parroquia, a la vida parroquial, porque en la familia falta? Entonces vemos que va casi de la mano, juventud y familia. La prioridad es la familia. ¿Por qué? Porque si nosotros, como dijo Sandra, vivimos y estamos dentro de una parroquia bien extensa, la familia abarca todo. Porque nuestra parroquia tiene muchos grupos, empezando desde el bautismo, y terminamos también con la promoción humana, que abarca todo. Entonces, ¿cómo queríamos plantear este grupo de familia como prioridad? Porque nuestra parroquia nace desde el bautismo. No se debe de terminar con dos charlas. Llegó el bautismo. Armar una historia clínica sería lo más bonito. ¿Por qué? Porque dentro de esta historia clínica vamos a saber si hay jóvenes, si hay adolescentes y si hay niños. Y cogerlos para que pertenezcan a muchos grupos que hay dentro de nuestra parroquia. Nosotros hemos visto la prioridad en la formación y en la misión. En la formación, para tener más disponibilidad, y poder reactivar a nuestros delegados, y tener un compromiso, una motivación, y tener una comunicación. En nuestra misión, para poder así motivar, y inclinarles a los jóvenes. Porque el futuro de nuestra parroquia es que los jóvenes y los jóvenes. La primera, la familia. Puesto que la familia es la iglesia doméstica, es ahí donde todos debemos formarnos, y es ahí donde debe crecer nuestra fe. Por eso hemos, en el grupo hemos pensado, buscar en cada sector personas que se preparen, para luego apoyar a las diferentes áreas pastorales que tiene nuestra parroquia. Así como aquellas personas que ya integran esas áreas pastorales, apoyar a esta formación. Y la segunda, hermandades, instituciones religiosas, y devotos.